¡Muévete, muévete! ¡Muévete! 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 ¡Están acabados, busquemos otro objetivo! ¡Ya son nuestros! ¡Gracias! VEHICULO ENEMICO DESTRUIDO ¡Gracias! 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 ¡Hemos dañado su blindaje! ¡Eso tiene que doler! ¡Handado a la suspensión! ¡Se puede romper en cualquier momento! ¡Hemos alcanzado el enemigo! ¡Hemos dañado su blindaje! ¡Hemos marchegado! ¡Hemos perforado su armadura! ¡Hemos marchegado! ¡Vehiculo enemigo destruido! ¡Hemos marchegado! 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 ¡Hemos marchegado!